La historia de Jesús Desde Abraham hasta David, es crucial para entender por qué vino de la familia de Judá. Abraham fue bendecido por Dios y se le prometió que sería el padre de una gran nación. Abraham tuvo dos hijos importantes, Ismael e Isaac. Pero la promesa de Dios fue para Isaac y su descendencia. Isaac también tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, luego llamado Israel, es el ancestro de las doce tribus de Israel. Entre los hijos de Jacob, Judá es central en la historia de Jesús. La profecía sobre el Mesías comienza con Jacob bendiciendo a sus hijos antes de morir. Se esperaba que Rubén, Simeón o Leví lideraran la familia y continuaran la línea del Mesías. Pero cada uno de ellos tuvo problemas serios. Rubén, aunque era el mayor y debería liderar, deshonró a su padre. Simeón y Leví, cuando su hermana fue tratada injustamente, actuaron con violencia. Estos actos los hicieron inadecuados para liderar la línea del Mesías. Estas descalificaciones de los tres hermanos mayores se destacan, marcando un contraste significativo con la expectativa inicial de liderazgo y continuidad de la línea mesiánica a través de ellos. En este escenario, entre los hijos de Jacob, Judá, a pesar de también haber cometido varios errores, fue elegido para desempeñar un papel central en la genealogía de Jesús. La profecía mesiánica registrada en las páginas del Antiguo Testamento detalla la trayectoria profética, comenzando a desplegarse con el patriarca Jacob, cuando bendice a sus hijos antes de su muerte. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob profetiza sobre Judá, declarando que el cetro no se apartaría de Judá ni el bastón de entre sus pies, hasta que viniera Siló, y a él será la obediencia de los pueblos. Esta profecía específica destaca la línea real y gobernante que surgiría de la tribu de Judá. El término Siló a menudo se interpreta como una referencia al Mesías, indicando un líder y gobernante futuro. La conexión entre la profecía y la elección de Judá como la línea de donde vendría Jesús es evidente en la ascendencia del propio Cristo. Durante la bendición de Jacob a su hijo Judá, un pasaje registrado en Génesis capítulo 49, versículo 9, merece atención. Jacob dice, Judá es un cachorro de león. Desde la presa, hijo mío, te levantaste. Se agazapa y se tiende como un león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarlo? El simbolismo del león, asociado a la tribu de Judá, es una metáfora rica y significativa que impregna las Escrituras, resaltando tanto la fuerza como la realeza. La figura del león representa poder, coraje y liderazgo. Judá, como tribu, estaba destinada a ser líder entre las tribus de Israel. Esta metáfora se vuelve aún más notable cuando consideramos la posterior aplicación del título León de la tribu de Judá a Jesucristo en el contexto mesiánico. En los Evangelios, Jesús es referido como el león de la tribu de Judá, indicando su autoridad real y su papel como el Mesías prometido. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, describe una visión en la que Juan ve un león, que es de la tribu de Judá, la raíz de David, prevalecer, una clara referencia a Jesús. Esta representación simbólica demuestra la realeza de Cristo y su capacidad para triunfar sobre todos los desafíos. El león, a lo largo de la historia bíblica, se asocia no sólo con la fuerza física, sino también con la capacidad de gobernar con justicia y sabiduría. La elección específica de Judá como trampolín para el advenimiento del Mesías resalta la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de redención a través de la línea real establecida en esta tribu. Al analizar esta elección a la luz de la teología, podemos encontrar una convergencia de características y propósitos divinos que se entrelazan de manera única. En Génesis, cuando Jacob profetiza sobre Judá, destacan no sólo el liderazgo y el cetro que permanecerían en su línea, sino también que la obediencia de los pueblos estaría dirigida hacia él. Esto sugiere una autoridad y un papel mesiánico distintos atribuidos a la tribu de Judá. La teología detrás de esta elección puede entenderse considerando la lealtad de Judá y su importancia en el cumplimiento de las promesas divinas. David, un descendiente notable de Judá, fue un rey reverenciado, y Dios hizo una alianza eterna con él, prometiendo que su trono sería establecido para siempre. Esta alianza señala hacia un rey mesiánico que vendría de la línea de David. Además, el propio nombre Judá significa alabanza, sugiriendo una relación especial con la adoración y el reconocimiento de la soberanía divina. La tribu de Judá, a lo largo de su historia, demostró fidelidad y compromiso con Dios, convirtiéndose en una elección significativa para la venida del Mesías. Al comparar la tribu de Judá con las demás tribus de Jacob, podemos percibir una clara distinción y un propósito específico en la elección teológica que designó a Judá como la línea mesiánica. Cada una de las doce tribus tiene sus características y contribuciones únicas para la historia del pueblo de Israel. Pero la selección de Judá para el papel mesiánico revela razones teológicas profundas y significativas. Otras tribus, como Rubén, Simeón, Leví y otras, desempeñaron roles importantes en diferentes contextos. Por ejemplo, Leví fue elegida para el sacerdocio y la tribu de José, representada por Efraín y Manasés, también recibió bendiciones distintas. Cada tribu contribuyó de manera especial a la formación e identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, las razones teológicas que llevaron a la elección de Judá van más allá de sus características individuales. El patriarca Jacob, al pronunciar sus últimas bendiciones a sus hijos, destacó aspectos específicos de Judá que lo harían adecuado para un papel único en la historia de la redención. En Génesis 49, Jacob profetiza sobre Judá, describiéndolo como un león, indicando fuerza, liderazgo y realeza. Estas características fueron esenciales para la misión mesiánica, que se desarrollaría a través de su linaje. Al analizar profundamente las historias bíblicas, percibimos pequeños detalles, pequeñas decisiones que muestran cómo todo ya estaba debidamente trazado dentro de los planes divinos en la preparación para la línea que llegaría a Jesús. La historia de José es una narrativa rica que ilustra vivamente la providencia divina en la elección de la tribu de Judá para desempeñar un papel fundamental en la línea mesiánica. La saga de José comienza con la preferencia de su padre, Jacob, por él, manifestada por el regalo de una túnica de colores. Este gesto genera celos entre los hermanos de José, llevándolos a conspirar contra él e incluso a intentar asesinarlo. Sin embargo, la elección de Judá de proponer la venta de José en lugar de matarlo, marca un punto de inflexión crucial en la narrativa bíblica, con profundas implicaciones para la posteridad de Judá y la realización del plan divino. En Génesis 37, versículos 26 a 27, leemos, Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vengan, vamos a venderlo a los ismaelitas y no le hagamos ningún daño. Después de todo, él es nuestro hermano de nuestra propia carne y sangre. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Esta decisión no solo preserva la vida de José de inmediato, sino que también tiene ramificaciones más amplias e inesperadas. Al ser vendido como esclavo, José es llevado a Egipto, donde, mediante la providencia divina, asciende a una posición influyente y desempeña un papel fundamental en la preservación de la vida durante la inminente hambruna. Este giro en la historia no solo salva a José, sino que también establece las condiciones para un futuro encuentro con sus hermanos. Además, la decisión de Judá de no matar a José tiene implicaciones teológicas significativas. Al elegir la venta en lugar del asesinato, Dios usa este evento para moldear el curso de la historia. Judá, sin saberlo, se convierte en parte integral del plan divino al preservar la línea de Jacob. El eventual reencuentro de José y sus hermanos no solo simboliza la reconciliación y el perdón, sino que también solidifica el papel esencial de Judá en la línea mesiánica. La descendencia de Judá se convierte en una pieza central en la revelación del Mesías. Proféticamente, la elección de Judá es crucial para cumplir las palabras de Jacob sobre el cetro que no se apartaría de Judá hasta que viniera Siló. Otra providencia divina que merece atención es la historia de Tamar, registrada en Génesis 38. Tamar era la nuera de Judá, habiéndose casado con dos de sus hijos, Er y Onán, ambos fallecidos prematuramente. Según la tradición levirato, que exigía que un hermano se casara con la viuda del hermano fallecido para garantizar descendencia, Tamar debía casarse con el tercer hijo de Judá, llamado Selá, cuando alcanzara la edad adecuada. Sin embargo, Judá dudó en cumplir esta tradición, probablemente temiendo por la vida de Selá, considerando las circunstancias de las muertes de sus otros hijos. Tamar, consciente de que su futuro estaba en juego, tomó una medida astuta. Al darse cuenta de que Judá no cumpliría la promesa de darle a Selá como esposo, se disfrazó como una prostituta y se presentó ante Judá. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y tuvo relaciones. Como Judá no tenía monedas en ese momento, Tamar pidió algo como garantía hasta que se hiciera el pago. Él le dio sus sellos, cordón y callado. Más tarde, cuando quedó claro que Tamar estaba embarazada, ella buscó a Judá y le dio la noticia. Inicialmente, Judá se enfureció. No sabía que Tamar había disfrazado su identidad y creía que ella había participado en relaciones ilícitas. Acusándola de mentirosa, Judá exigió una explicación. Fue entonces cuando Tamar reveló su estrategia y presentó los objetos que él le había dado como garantía. Reconociendo su error, Judá reconoció la justicia en las acciones de Tamar y afirmó que ella era más justa que él. Tamar dio a luz a los gemelos Pérez y Cera y Pérez se convirtió en un ancestro significativo en la línea que llevaría a la descendencia mesiánica. Esta historia, marcada por la astucia de Tamar y la intervención divina en la preservación de la línea de Judá, ilustra cómo Dios usa incluso situaciones complejas y decisiones humanas dudosas para cumplir sus propósitos. La providencia divina se manifestó para garantizar que la línea mesiánica continuara a través de Judá, incluso en contra de su voluntad, preparando el camino para la venida del Salvador. No podemos olvidar tampoco la historia de Ruth, una narrativa conmovedora que se desarrolla en el contexto de Belén durante un periodo de hambruna en Israel. Ruth, una moabita, y su suegra, Noemí, regresan a Belén después de la muerte de sus esposos. Ruth, expresando un compromiso extraordinario, decide quedarse con Noemí y adoptar su fe. Ruth elige trabajar en los campos durante la cosecha y es allí donde llama la atención de Boaz, un pariente cercano de Noemí y, crucialmente, de la línea de Judá. Boaz, un hombre justo y generoso, muestra compasión por Ruth e instruye a sus siervos a tratarla bien, permitiéndole recolectar granos de manera más abundante. El punto de inflexión ocurre cuando Noemí aconseja a Ruth que actúe según las leyes de rescate y redención del Antiguo Testamento, que permitían a un pariente cercano rescatar la propiedad y casarse con la viuda de un pariente fallecido para preservar la herencia. Así, Boaz, siguiendo las leyes establecidas, asume el papel de redentor. La unión subsiguiente de Boaz y Ruth refleja la providencia divina. Esta elección específica en la línea de Judá resulta significativa a la luz de las profecías mesiánicas y de la importancia teológica de esta tribu. Después de la muerte de sus esposos, Ruth podría haber seguido su propio camino y no acompañar a su suegra, Noemí. Sin embargo, los planes de Dios ya estaban trazados. La historia de Ruth es una demostración vívida de cómo Dios guió eventos aparentemente cotidianos para cumplir sus propósitos mayores, preparando el camino para la venida del Mesías. La relación de Boaz y Ruth no solo bendijo sus vidas, sino que también contribuyó al plan divino de redención y reconciliación. Además de estas historias, vale la pena recordar la promesa mesiánica dada a David, que también destaca la importancia de la tribu de Judá. Cuando observamos los registros genealógicos en los Evangelios, Mateo y Lucas destacan la descendencia de Jesús, rastreándola hasta David y, posteriormente, hasta Judá. El cumplimiento de la profecía mesiánica en Jesús, como descendiente de la tribu de Judá, fortalece la comprensión de la promesa divina a lo largo de la historia del pueblo de Israel. David, elegido por Dios como rey, tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. Su reinado está marcado por victorias militares, el desarrollo de la nación y la conquista de Jerusalén como capital. La promesa dada a David, registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, es un momento crucial en la historia de Israel. Dios promete a David que establecerá a su descendiente como rey. Y ese reinado será eterno. El pasaje afirma, esta promesa está llena de significado mesiánico, apuntando hacia un rey venidero que traería estabilidad, justicia y un reino eterno. La conexión con Judá se vuelve evidente cuando observamos las profecías posteriores, que especifican que este descendiente prometido vendría de la línea de David, que a su vez pertenecía a la tribu de Judá y llegaría a Jesucristo. Sin embargo, es importante recordar la alianza incondicional que Dios hizo con David. Cuando tus días sean cumplidos y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente que saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En este escenario, después de la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono de Israel. Bajo el reinado de Salomón, Israel experimentó un periodo de gran prosperidad y desarrollo. Salomón fue conocido por su sabiduría, gobernando con justicia y alcanzando prominencia internacional. Sin embargo, a medida que Salomón envejecía, su reinado comenzó a enfrentar desafíos. Después del fallecimiento del rey Salomón, hubo una división en Israel, formando dos reinos rivales, el reino del norte, representado por Israel, y el reino del sur, representado por Judá. A lo largo de las generaciones, los malos reyes llevaron a Israel a la idolatría y la desobediencia. A pesar de que hubo una mezcla de reyes tanto buenos como malos en ambos reinos, Judá logró mantener la línea dinástica, culminando en la línea que conduciría a Cristo. Durante la invasión y el exilio de los asirios, el reino apóstata del norte de Israel fue aniquilado, borrando así diez tribus de la historia. Sin embargo, la línea de Judá permaneció resiliente. De los doce hijos de Jacob, Judá emergió como un remanente, una pequeña llama que mantuvo viva la chispa del liderazgo divino. Este escenario, como se predijo en las profecías, confirmó que el cetro de liderazgo realmente descansaba en la tribu de Judá. Al elegir a Judá, Dios no sólo cumple las profecías, sino que también establece una base sólida para la misión de Jesús en la tierra. La línea de Judá simboliza la continuidad de la promesa de un Redentor, y el cumplimiento de estas profecías en Jesucristo revela la magnitud del amor y la sabiduría divino. Al comprender la elección de Judá, somos llevados a contemplar la grandeza del plan divino y a reconocer la soberanía de Dios en el camino de la redención. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir este video con amigos y familiares. Agradezco inmensamente que nos hayas acompañado hasta el final. Que las maravillosas bendiciones del Señor Jesús reposen sobre ti y tu familia. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.